Un banco de tres patas, se puede decir que es un banco firme. Un banco de cuatro patas, no sólo firme, sino que también es estable. La 114 se compone de cuatro patas. Una son los vecinos, la otra pata los albañiles, la otra pata los proveedores y la otra pata el municipio. Las cuatro patas hacen fuerza por igual. Las cuatro patas tienen que crecer de la misma manera para que ese banco sea estable. Y como todo banco, esas cuatro patas tienen que estar unidas. La 114 no fue un plan fácil, no es un plan fácil. Esto no es fácil para los vecinos, al tener que pagar una cuota, pero sí es una oportunidad. No es fácil para los proveedores tener que hacer un número fino, pero sí es una oportunidad de venta. No es fácil para los albañiles, pero sí es una oportunidad de crecimiento. Y no es fácil para el municipio, pero sí tiene que coordinar esto para que esto funcione. Esto está funcionando, este banco está creciendo, pero este banco tiene que seguir poniéndose las pilas. Se tienen que seguir poniendo las pilas los proveedores afinando el lápiz. Se tienen que seguir poniendo las pilas la municipalidad siguiendo de cerca este plan. Se tienen que poner las pilas los albañiles para que las paredes se levanten como se tienen que levantar. Y se tienen que poner las pilas los vecinos con la cuota. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero es una oportunidad. Una oportunidad que no todos tienen, que no todos tenemos. A los vecinos la verdad que es el mejor momento. Agradecerles la confianza, como digo siempre. Pedirles que sigan haciendo el esfuerzo. Compartir la esperanza. Ustedes la tuvieron. Y hoy la realidad de sus viviendas la tienen a mano. Así que agradecerles nuevamente la confianza. Recorrer el camino juntos. El municipio va a estar a su lado para lo que fuese. Hoy van a poder acceder a sus viviendas y acá estamos para seguir dando respuestas ante cualquier situación que ustedes necesiten.